Hoy en Plata Baja vamos a vivir una noche especial, una noche de mujeres. Que va a estar cerrada por la cuerda de la melaza, totalmente faverina. Quedate en la planta, pegadito a tercera edición. Presentan AXCLICK, la nueva fragancia de AX. ¿Cuántos clics vas a hacer hoy? GELES, si te fijas, hoy en todos lados hay alguien que recomienda GELES, el antiflatulento. Y PILSEN, que en este carnaval no se sequen las gargantas.